Buenas tardes, bienvenidos al show del problema. Mi hija se está enamorando del albañil. El papá está desesperado. El albañil es sexy, es divino, es guapo, es encantador, pero no termina más de trabajar en la casa y la hija le da todos los placeres. Este hombre está desesperado porque no quería que la hija se ponga en pareja con el albañil. Ahí lo tienen. Recontra, re lindo el albañil. La hija estará enamorada caliente. ¿Será amor? Hola, Ernesto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo está usted? Esta es su hija. Cuéntenos cuál es el problema que usted tiene con el albañil. Yo estoy muy angustiado. Mi hija, tengo miedo de perderla. ¿Por qué? Porque está caliente con el albañil. Ay, mi amor de mi vida, para que un padre diga eso es muy difícil, porque me imagino que usted nunca pensó o no quiere tampoco que su hija esté, bueno, usted lo dijo, caliente con el albañil. Imagínese. No, yo no me lo puedo imaginar. ¿Usted por qué llega a esta deducción de que su hija le gusta el albañil? Sí, porque lo estoy viendo. El albañil tendría que haber terminado hace dos meses. ¿Ah, no? Vino recomendado. Y en un mes tendría que terminar y ya van tres meses y se la pasa conversando con mi hija. ¿Será así o es que encontró cosas complicadas adentro de la casa y no puede terminar el trabajo? Y a mí la bienvenida. ¿Cómo te va, corazón? ¿Cómo estás? Cuéntame vos tu versión. Está exagerando. Está exagerando. ¿Por qué? Porque cree que yo estoy interesada en él. Bueno, él es un buen chico que viene a trabajar a casa y, bueno, todas ideas de él que tiene. En la cabeza que inventa que yo, que cree que yo estoy. ¿Pero vos hablás con el albañil? Sí, sí, sí. O sea, ¿te has hecho amiga? Viene todos los días a trabajar a casa. ¿Hace dos meses que está ahí trabajando? Hace dos meses que trabaja, viene a las siete de la mañana, se va a veces casi de noche. A ver, trabaja todo el día en casa. ¿Cómo no voy a...? Me lo cruzo todo el día. Claro. Y uno entabla conversación. Muy bien. Escuchame una cosa. Contame un poco cómo es tu día al empezar el día y el albañil entra. ¿Qué comparten ustedes con él? ¿Qué compartís vos? Claro, porque él llega muy temprano a las siete de la mañana. Y a mí a veces me da pena porque digo, me ha comentado a veces que ni siquiera desayuna en la casa por venir a horario, por cumplir. No es cierto, no es cierto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo a veces le digo, querés un té, le ofrezco un té y el otro ya se enoja. No me parece. Viene de lejos el albañil, seguramente. Viene de lejos, viene encima está siempre puntual. Entonces le pregunto, ¿si desayuno o no? Le acerco un té. Te quiero decir una cosa, ese albañil es fino, qué raro que no tome mate. No me pide mate, yo le ofrezco un té, le ofrezco, a veces le he ofrecido café, por ejemplo, pero yo trato de ser atenta porque sé que iba a trabajar todo el día. Ok, no, no es eso. Y no es que se va a tirar a mirar el televisor. A ver, cuénteme qué le molesta, Ernesto, qué es lo que usted dice que es incorrecto con relación a lo que ella dice. Y los vecinos también ven, que ella se acerca, se queda con él, se sienta al lado. Pero está mal, señores, tengo prueba. Ah, ya hay prueba. Y yo ya te digo una cosa, está mal que esta chica se sienta a darle un té, que tenga buena onda con el albañil. Y en todos los que tenemos gente trabajando en la casa le ofrecemos un mate, un té, un café, un café. Sí, se le ofrece todo. Vamos con esa prueba, señor director Pleno. Estamos con el hashtag Pico y Pala SDP. Chicas, ¿cómo están? Les voy a mostrar porque estamos remodelando la casa. Les voy a mostrar un poquito cómo queda. Miren, les voy a mostrar. Y bueno, acá está Walter, que bueno, él me va a estar ayudando. Miren qué lindo, qué lindo que está quedando todo. La verdad que está quedando lindo todo. Está quedando hermoso. Y es lindo el albañil. ¿Cómo es el hashtag de hoy? Pico y Pala SDP es el hashtag de hoy. Contame qué personalidad tiene el albañil, qué cosas te caen bien de él. Si es un gran trabajador, ¿cómo es? Bueno, él es un chico muy agradable. Es educado y es respetuoso. Entonces, yo me acerco porque sé que es un chico respetuoso. Y bueno, comentamos cómo van quedando las cosas. Yo lo admiro porque él hace muy buen trabajo. Quiero que termine de trabajar y de va a hacer. ¿Él te explica cómo son los trabajos a realizar? Claro, yo le pregunto porque en realidad mi papá nunca hace nada en casa. Esas cosas no sabe hacer. Entonces, yo a él lo veo hacer cosas y a mí me llama la atención. Entonces, le pregunto cómo hace, porque lo admiro sinceramente, todas las cosas que él hace. Papá... Se tiene que irse. No, te cambia un poquito. Se tiene que irse. Debemos empezar. El albañil te ha contado cosas íntimas, se han hecho amigos de alguna manera, tiene otros intereses en la vida que a vos te copen. Claro, es un chico, la verdad, que tiene gran proyecto. Es un trepador. Es muy inteligente. Es un trepador. Vos, ¿por qué no hablas con él y no lo conoces? Pero yo en las charlas me he dado cuenta que es un chico muy inteligente. ¿Su padre es prejuicioso? Él ya lo vio, ya le hizo la cruz. Ok. ¿Usted es un señor prejuicioso con relación al albañil? ¿Usted le molesta que ella hable con el albañil? Con él. ¿A usted le parece que tiene una condición menor como para compartir con su hija? No es lo que yo quiero para mi hija. Hija, mi amor. ¿Y qué es lo que usted quisiera para su hija? Alguien que la pueda tener bien, como estuvo siempre conmigo. El problema de él es que porque es albañil, entonces no quiere que me acerque. A ver, señores, el problema está planteado. Quiero decirle a la gente, pico y pala me dijiste. Pico y pala, SDP, Clary. Yuyito. Hola, Clary. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, escuchando a Yamila, yo creo que Yamila es una gran motivadora. Ya se sabe hoy que la gente, para que trabajemos bien, nos tienen que motivar. ¿Vos qué consejos le das? ¿En qué lo escuchás, Yamila, a este chico? ¿Te cuenta sus problemas de la casa, por ejemplo? Ahí va. ¿Le ponés la escucha? Es que es un ser humano. Ya mi papá lo ve albañil y ya lo tachó de ser humano. Pero es una persona con sentimientos, que tiene problemas también y me ha contado un montón de cosas que está pasando. ¿Cómo qué? Contanos ya acá. Tiene algunas cuestiones con la mamá, por ejemplo, que me ha contado, que ha estado enferma. Y es una persona, es de carne y hueso, tiene sentimientos. Y entonces yo a veces lo he visto, que estaba medio deprimido. Y le pregunté para saber si necesitaba algo. ¿Y qué te dijo? Y me contó, es una persona con gran corazón y él no lo ve, no lo valora. ¿Por qué tu padre tiene este prejuicio? ¿Es que a quién le gustaría que tus amigos sean abogados, ingenieros? ¿Qué quiere? ¿Quiere un título? ¡Cállese! Si viene con un título, ya está habilitado. Si no tiene título, ya que ni me acerque. Entonces a vos eso te trae un problema, porque en realidad te parece que es un buen tipo. Me molesta porque es una excelente persona y yo me quiero acercar, me acerco y el otro se enoja. Guido. ¿Te gustan sus besos? ¿Cómo preguntó usted? ¿Te gustan sus besos? No hay otra cosa que amistad. A ver, estamos hablando de una persona que está trabajando en tu casa. O sea, nada tenés que hacer vos. Pero absolutamente nada. Si viene el plomero a mi casa, que haga el trabajo y a otra cosa. Si viene la señora que limpia acá, que venga que limpia y a otra cosa. Separá a los tantos. ¿Por qué te parece que está abusando? Está abusando de su poder de ser de la duña de la casa. No me parece. ¿Quién te crees que sos, Goyamila? Yo me acerco y no le hago nada que no corresponda. Ernesto, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted entiende que él está usando el tiempo a propósito, se tarda a propósito para instalarse en su casa? Exactamente. ¿Y cuál es el propósito de que este chico se tarde a propósito? Primero que nada, cobrarme más jornales. Ah, por día, claro. Típico de Chanta. Lo segundo, también de Chanta, es que él quiere estar cerca de mi hija porque se imagina una vida con ella. Se quiere salvar. ¿Se quiere salvar? ¿Se ha notado alguna situación íntima que le haga pensar que ya tienen algo? Yo lo que he visto es cómo se miran. Y no está bueno. Sí, eso es tremendo. Tengo la prueba una, la quiero ver de vuelta. Ah, por favor, Clary. El padre es yo, Pecha, Play, señor director. Opiná con el hashtag Pico y Pala, SDP. ¡Poné Play! Chicas, ¿cómo están? Les voy a mostrar, porque estamos remodelando la casa. Les voy a mostrar un poquito cómo queda. Miren, les voy a mostrar. Y bueno, acá está Walter, que bueno, él me va a estar ayudando. Y miren qué lindo, qué lindo que está quedando todo. No, hay una cosa que debo decir que me llama la atención, que es que se saque la camisa en presencia de la chica. El albañil o los albañiles o los obreros o los pintores generalmente van a una habitación, se cambian de ropa en esa habitación y luego bajan. Me llama la atención la confianza del pibe que se cambie de ropa delante de la chica, Silvia Freire. Entonces, vamos a preguntarle a Yamila qué es lo que pasa. Linda, ya sos grande. Tu papá dice, me parece que está caliente con el albañil. Y vos contestás así, mirá. Sí, estoy caliente. ¿Y qué? Muy bien. No pasa nada. ¿Cuál es el problema de estar caliente con ese chico? No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de que el chico esté caliente con vos? Se saque la camisa, tengan sexo. ¿Cuál es el problema? Sos una chica grande. Yo creo que el problema que trae Ernesto al show hoy es que él confunde los roles. Ernesto, bienvenido. Ojalá puedas curarte porque vos no sos el marido de tu hija. Vos no sos el dueño de tu hija. Así que vamos a ver si en este tiempo, en este rato, te ponemos en caja, querido. Yurito. Bueno, ahora yo quiero dirigirme a Ernesto. Ernesto, yo entiendo su posición también, más allá de su hija motivadora. Porque si uno contrata a alguien, es para que venga a hacer el trabajo. Y entonces no puede pasar por arriba del patrón. Usted es el patrón de este muchacho, ¿verdad? No se sabe. Ah, no se sabe. ¿Qué límites le pone usted? ¿Ha hablado con este muchacho, señor, y le dijo, muchacho, hasta acá? ¿Le puso un límite? ¿Le puso usted un límite al chico? Yo le he dicho varias veces, ¿cuándo vas a terminar? Ponte a trabajar, ponte a trabajar. ¿Usted lo vio cambiarse así, sacarse la camisa delante de su hija? Él está en bolas así. Es un desubicado. Pero hace calor. Es un desubicado. Tiene calor. Sí, la verdad es un desubicado. Le llamé la atención varias veces. Le llamé la atención varias veces. El problema está planteado. Tengo otra prueba. Play, señor director. Estamos con el hashtag Pico y Pala SDP. ¡Pico! Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Gracias. Estoy viendo para colocar a los huecos. Qué difícil, ¿no? Calcular los espacios, las líneas, que te quede todo derechito, que no se mueva. No, no, para nada. Mirá, si querés, dame la mano, yo te ayudo a ponerlo. Sí, no, no. ¿Qué está pasando acá? Hija, arriba del cuarto. Estudié, por favor. Ven, pase. A ver, no, salúo una. Sí, sí, sí. Yo te entiendo perfecto. Arriba. Te pido, por favor, meté a la obra. Acá nos tomamos para un día. Me parece un poco injusto su actitud para con el muchacho. ¿Cómo? Porque sencillamente estaban teniendo una conversación, ¿no, Fer? Sí, re tranquila la conversación, me parece. ¿Por qué lo trató así? Porque yo veo su interés. Yo veo que mi hija, si continúa y el día de mañana está con él, va a tener una vida de mucho sufrimiento. Porque él, igual que me engaña a mí, engaña a ella. ¿Por qué cree que tiene una vida de sufrimiento en el caso de que su hija se enamorara de él? ¿No se puede ir a enamorar? Ahora se lo vamos a preguntar. ¿Pero por qué usted cree que la pasaría mal? Es un atrevido. Y porque nuestra casa siempre ha tenido todo lo que haya querido. Ah, claro. ¿Y qué le va a dar un albañil? ¿Pero qué le va a dar? Amor, le puede dar. Mucho amor. Amor. Es como la canción de la trompeta de Rubén Blá, de Kido. Ah, sí, es así. Me imagino a mi hija en la misma situación y digo, es un atrevido. ¿Cómo le va a agarrar la mano en ese momento cuando no corresponde? Flaco, te estoy pagando para que ponga a los azulejos. Ok, ¿te gusta el albañil? No, para que te dé con mi hija. No, para que te dé con mi hija. Es un lindo chico, por supuesto. O sea, es un pibe con el que saldrías. Sí, si hubiese un vínculo mayor. Si te invita a salir, saldrías con él. Sí, ¿por qué no? Tranquilamente, sí. Porque tienes una buena conversación. Por supuesto. ¿Por qué no? Porque él está con nosotros. Sí, está con nosotros. Vamos a presentarlo a Walter, el albañil. Hace tres meses que está trabajando en la casa de Ernesto. Es un hombre muy solicitado por su amplia experiencia. Y escuchá, Clary, se destaca por su dominio de la brocha gorda y su rapidez en todo tipo de colocaciones. Hoy viene a defender su imagen. Muy bien. Míralo a Walter. Hola, Walter. Hola, Clary. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo todo bien. ¿Vos? Hola, Walter. Bueno, bienvenido, bienvenido. Che, Walter, sos albañil. Quiero saber una cosa. El oficio de la albañilería. ¿La empezaste desde pequeño con tu papá? Sí, yo la arranqué con mi viejo. Yo tenía 16 años y yo lo vi a que él iba a trabajar. Y a mí me gustaba ver cómo él trabajaba. Entonces, como que le decía, papá, llévame, quiero aprender. Entonces, él me llegaba y ahí fui aprendiendo cada vez un poco más. Ok. ¿Y vos haces todas las cosas de la casa? Sí, todo hago. Ok. Y decime una cosa, si hay que cambiar la electricidad, también lo haces. Si hay que hacer plomería, también lo haces. Obvio. Es un genio. ¿Y cómo es tu relación a esto voy con Yamila? ¿Te gustó Yamila al conocerla? ¿Es una piba que tiene buena onda? Sí, totalmente. Yami, así como la ves, es muy linda, muy tierna. Yo cuando llego a trabajar, ella me pregunta si necesito algo para tomar el té, si desayuné. Siempre me preguntan. ¿Cómo cumplís tus horarios? O sea, lo que tenés que hacer, lo hacés. Yo lo hago, es más, empiezo a las 7 y me voy a las 6. O sea, un horario que es todo el día. Sí, es verdad eso. Contame cómo arranca el día y qué tiene que hacer un albañil cuando llega a la casa. ¿Cómo es el desarrollo de esas 8 horas que estás en esa casa? Es un trabajo pesado. Y ni bien llego, lo que tengo que hacer es agarrar mis cosas y ponerme a trabajar. Pero paras un poquito para desayunar con ella. Claro, obvio, en este caso sí, porque bueno... Y son muchas horas. Estamos mucha onda, somos amigos, estamos ahí y al charlar siempre desayunamos. ¿Y por qué te trata tan mal el padre? Y la verdad que él me trata mal porque piensa que yo estoy saliendo con su hija. Ah. Entonces, además de que me explotan con el horario también... Muchas horas, claro. Claro, que igualmente a mí no me molesta. No te molesta que te explote con el horario. O sea, a veces trabajas más de 8 horas. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, nada, yo siempre me dicen, che, hace esto. No, mirá, mejor no lo vamos a hacer así, lo vamos a cambiar. Entonces, por eso yo siempre... No, no es cierto. Tiene atrás de todo el día. No es cierto. Ok, ok. Pobrecita. Si te hago una pregunta, cuando pasa por ahí Yamila, ¿vos le preguntás su opinión sobre lo que estás haciendo? Sí, totalmente, porque ella, por ejemplo, le preguntaba, ay, qué lindo, qué estás haciendo eso, cómo se hace, yo le explico con la mejor. ¿Tenés novia actualmente? No, yo estoy soltero. Ah, estás soltero. Sí, soltero. ¿No tenés hijos? Nada. Nada. Ok, que estás en búsqueda por ahí de enamorarte, te gustaría enamorarte. Pero el papá está muy en contra de que vos tuvieses, si es que en el caso de que te guste Yamila, tuvieras una relación con Yamila. Y por la postura que tiene, no sé qué problema tiene con mi trabajo, con... Está celoso, no sé qué le pasa, la verdad que no lo entiendo. Puede ser que esté celoso, Guido. ¿Sabés que me molesta mucho tu postura de canchero? Claro. ¿Por qué? Pero me está, en serio, me está casi enfermando. No, no está canchero. O sea, vos tenés que estar laburando, flaco. O sea, tenés que estar pico y pala, pico y pala. Así como a mí me pagan por escrito, escrito, escrito. Vos pico, pala, pico, pala. Pero yo totalmente... ¿Pero quién te crees que sos? O sea, por gente como vos. Hay muchas personas que están meses fuera de su casa. Porque claro, tardan un día, tardan otro día. Pero nada, que... Pierden las promesas, las expectativas de uno por volver a su casa, por tener tu lugar. Por pensar en esa casa maravillosa. Sí, Walter, a vos te gustaría... Walter, te voy a hacer una pregunta. A vos te gustaría en algún momento... Ah, mirá, trajiste, qué bien. Ay, trajo los elementos de trabajo. ¿Me podés contar los elementos? ¿Qué hay? Sí, porque mirá, porque él está equivocado. Yo estoy en horario de trabajo en este momento, ¿entendés? A mí me trajeron porque querían ver qué es lo que estaba pasando y acá estoy. Ah, estabas en horario de trabajo y viniste para acá. Claro, me llamo. Qué asombroso. ¿Qué tenés ahí? Contanos. A ver. Y acá tengo el casco para prevenir. Acá tengo el casco para prevenir. A ver cómo le queda el casco. Ah, buenísimo. Divino. Divino te queda. Ahora, te hago una pregunta, porque me imagino que vos sabés. Viste que hay diferentes tipos de colores de casco. Ese es amarillo por peligro, ¿por qué? Claro, sí, para prevenir de poder lesionarme o que se me caiga cuando estoy explicando. El que usa amarillo por ahí tiene otra categoría. Totalmente. ¿Qué más hay ahí? Amarillo salvañil. Acá tengo la masa. Blanco es ingeniero. Acá tenemos una cuchara. Acá tenemos un guante para cuidar la mano. Sí, hay que cuidarse. Sí, ya sabemos que es un guante. Espere un poco. Yo quiero, ¿puedo ver lo que tiene ahí? Ay, sí, míralo, Clarín. Acá tiene la cuchara. Sí. Ok. Este es el martí, la masa. Sí. Acá tiene la cuchara. Ah, ahí tiene el pico. Yo sé de esto porque conozco muy bien el tema. Claro, lo usas con la masa. Esto, con esto, a la pared. Claro, lo usas con la masa. O sea, vos tenés que poner mucha fuerza en tu cuerpo. Totalmente, siempre trabajo con mi cuerpo. Y además, tu trabajo es un poco sucio, te ensuciás mucho. Todo el tiempo. Ok, por eso te vas cambiando de remera durante las horas que estás en el trabajo. Sí, porque yo me veo ensuciando. Imagínate que cae polvillo o tengo que agacharme, me ensucio las rodillas. También se me cae, estoy pintando la pintura. ¿Te ha pasado que en lugares donde trabajes, te lo tengo que preguntar, ¿te ha pasado que en lugares donde trabajas, la dueña o el dueño de casa se prospase con vos? Porque viste que había una cosa sexy del albañil. Y se te tire, medio que te provoque a ver qué pasa. Y la verdad que si pasa, yo no me doy cuenta. Ah, mira. Usted prefiere irse de esa zona. Claro, como se hace el tonto. Está bien, está atento al trabajo. Ahora, contame las cosas que te gustan de Yamila, que son las cosas que me importan hoy. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te gusta de Yamila? Y ella es muy simpática, es muy linda, es muy buena persona, introvertida, así que todo eso me encanta. Pero digo que se ayudan mutuamente. Sí, además es una persona muy segura, que te apoya siempre. Hay buen vínculo. Ahora, el padre tiene miedo de que ella se enamore de vos y que vos no puedas ofrecerle lo que él considera que como hija se merece en el futuro. Todo lo contrario, porque desarrolla. Porque si fuese así, en ese caso que él me desprecia por el trabajo que yo tengo, el oficio, yo, el amor no se paga, ¿entendés? El amor no se paga. Entonces uno siempre le puede intentar mucho, ¿entendés? Y además, ustedes están viendo que yo trabajo todo el tiempo, o sea, no es que me quedo sentado. Usted es un embustero, usted es un embustero. Es trabajador, papá, es trabajador. Acá lo estamos viendo trabajar, acá tiene el balde. Hacía calor, por eso está sacando la remera. Sí, mucho calor. Y en todo caso yo estoy estudiando y me puedo yo comprar mis cosas, no necesito a alguien que venga a comprarme las cosas. Bueno, cuando se vaya a vivir sobre su techo, ahí hablamos. Pero mientras esté bajo el techo de nuestra casa, usted tiene que respetar. Ay, papá, son muy cuadrados. No, quiero hablar una cosa. A ver. El padre entiende que no respeta el techo, donde vive y donde está su hija. ¿Vos lo vivís de la misma manera? Que no respetas el techo porque te pones en remera, te quedas así sin camisa. No, yo estoy trabajando tranquilo. Además, me siento cómodo en ese ambiente, ¿sí? Porque tengo la compañía de ella. Quiero preguntarle una cosa para que se lo quita el padre. Es más bueno que el padre, encima se lo agarra con él. A usted su padre lo crió siendo albañil. Sí. Y le dio una profesión, o sea, usted fue a primaria, secundaria. Totalmente. Y su mujer nunca le faltó comida a su madre. No, gracias a él, no. Y además trabajó mucho, entonces eso no tiene nada que ver, o sea, yo estoy, me va bien. O sea, que este señor está siendo prejuicioso con usted, ¿eso cree usted? Totalmente. Ok, Guido. ¿Sabes por qué entiendo a Ernesto? ¿Por qué? Ay, a ver. ¿Quién conoce a Walter? ¿Ah? ¿Y si no es un albañil? ¿Y si está buscando otra cosa? Ay, qué feo lo que dice Karen. Ay, es cualquiera. Pero si trabaja. Es cualquiera. En definitiva, a alguien que está investigando algo para el día de mañana, sacarle algo. Ay, es cualquiera. Es muy rebuscado. ¿Hashtag de hoy? El hashtag es pico y pala sdp. Sí, ya, Freire. Sí, Walter, bienvenido. Sosa, adorable. Hola, Walter Sosa. Hola, gracias. La verdad es que si esta chica, gracias, mi amor, si esta chica Yamila está contenta con lo que sos y vos estás contento con lo que ella es y te gusta, la verdad es que yo no veo por qué no podrían tener una relación. Esto que dice este hombre retrógrado antiguo dinosaurio acerca del techo, me imagino que vos sos capaz de hacer varios techos, varias paredes y varios pisos, así que en este caso ese no sería el problema y mucho más en esta época y donde Yamila dice, mirá, yo tengo mi plata, yo me puedo comprar lo que quiero, yo necesito que alguien me mantenga. Así que me parece que volviendo a este tema de poner en cajas, Ernesto, espero que nos ayudemos entre todos para decirle a este tipo que el problema que tiene es el mismo. Muchas veces, Ernesto, cuando traen un problema al show, nosotros nos dedicamos a ver quién es el problema, cuál es el agravante. Vos sos tu problema, Ernesto. Ok, tengo otra prueba, señores, me voy con otra prueba, la tengo lista, señor director. Play. Opina con el hashtag Pico y Pala SDP. ¡Vale, Play, y ahí! Walter, ¿ya te vas? Sí, justo te acabo de terminar. Ay, no, pero así te vas a ir, estás todo transpirado. Váte, Walter, mirá cómo estás. Ay, ¿no te quería dar una duchita? Sí, mirá, no me parece. Ay, no, no, no hay problema, date una duchita. ¿Te puse la camisa de mi marido así? ¿Estás segura? Sí, vamos, yo te presento una ducha. Ay, ¿quién es, Ernesto? ¿Quién es ella? Mirála. Ay, la cara. Es mi esposa. Ay, no. Ay, se le cayera la ficha. Ay, mamá querida, la esposa. ¿Y qué hace su esposa? Muy atenta. ¿La esposa también te ayuda? ¿La esposa de Ernesto, la madre de Yamila, también te ayuda en el laburo? Sí, podrás ver ahí que ella también es muy amable. Ahora vemos a quién sale la hija también. Ah, re atenta las chicas. Ay, todas amables. Uso su seductora. ¿Pero cómo te vas a poner, Claribel? Yo creo que... No, no, no. Sí, Clarita. Perdón, Claribel, pero si no... Dígame, Ernesto. ¿Cómo se va a poner mi camisa? ¿Cómo se va a bañar en mi ducha? Es un atrevido. No, eso no pasó eso. No pasó eso, en ningún momento. ¿No te bañaste en el cuarto de Ernesto? No, no, no. Al final no se bañó ni eso. Perdón. Le dio cosas. No, Walter, por Dios. Ya mira, vos sabías esto. Yo, la verdad, no sabía que mamá estaba tan generosa. Ajá. No sabía que tu padre... Ahora veis que es un abusador. Ahora veis las intenciones. Bueno, yo le voy a preguntar directamente a Ernesto si usted, Ernesto, está celoso de Walter. Que es divino, que es seductor, que tiene unos músculos divinos, un torso, un coso, todo. ¿Está celoso? Voy, 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 voy. Sí. ¡Ah! ¡Está celoso! ¡Ay, mi amor, está celoso! ¡Está celoso! ¡Pobrecito! No es para menos, Claribel. ¿Por qué si es un muchacho joven no tiene que... no está compitiendo con un hombre? Porque se está metiendo en mi casa, ¿entiendes? Claro. Y entonces tú mirás... Con mi hija. Y ahora veo esto que estuvo ahí coqueteando con mi mujer. ¿A qué le parece? ¿A qué? ¿Qué traje aquí? Yo no estoy coqueteando en ningún momento. Yo estaba terminando de trabajar. Eso es una ducha y nada más. Guido. La estaba bevoteando. Perdón, primero quiero aclarar. Si usted, Claribel, y mi compañera, Yoyito, no van a ser imparciales, no está bueno. ¡Ay, qué dice, cara! No sirve, no funciona así. No, car. Y no está para nada bueno. Porque si van a defender a un pibe que tiene músculos y nada más, no está bueno. ¡Qué celoso que está acá! Porque a mí no me defienden por eso. ¿Te parece poco, querido? A mí no me defienden por eso. No, pero vos no tenés músculo. No me parece para nada mal. Y encima, y encima, y encima, me parece mucho más importante hablar de los cuernos que estamos viendo de Ernesto. Porque asumir que Ernesto, en este momento, es un flor de cornudo en su casa. Con eso, no, pero es una cosa de locos. Y no voy a decir las palabras como son y menos como me las digan. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo códigos, Claribel. Ok, ok, gracias. Gracias, Guido. A ver, Walter. Escuchaste las palabras de Ernesto, que dijo que está celoso de vos. ¿Tiene razones para, tiene motivos para estar celoso de vos? ¿A vos te ha pasado que te han echado de un trabajo porque el dueño de casa se ha sentido celoso ante tu presencia y tu físico? No, es la primera vez que me pasa esto. Pero yo creo que esto va más allá porque ahí estamos hablando de que él no está nunca en la casa y tampoco, y de una inseguridad estamos viendo, ¿no? Claramente. O sea, ¿que usted entiende que Ernesto descuida a la familia? No, yo estoy diciendo que él no está nunca, entonces no ve lo que pasa. Ah, ese es el punto. ¿Y qué es lo que pasa cuando Ernesto no está en la casa? ¿Qué es lo que pasa y qué haces vos para resolver los problemas de la casa? No, claramente yo hay cosas que yo no puedo arreglar lo que hablo con ella porque es como que estoy todo el tiempo trabajando, de vez en cuando charlamos, hablamos, pero más que eso, nada. Además, te quedás a hacer cosas que por ahí no están dentro del trabajo. Como, por ejemplo, cambiar una lamparita, que vos sos albañil, fuiste a hacer un trabajo, la lamparita no la tenés que cambiar. Sí, totalmente. Pero la señora te pide que la cambie y la cambiás. Sí, obvio, sí, sí, obvio. Porque me dice, no, porque mi marido no sabe hacer esto, entonces bueno, lo hago. Ah, es regauchito. ¿Y no se mezclan entonces los papeles ahí con trabajo? No, para nada. ¿No cobras por hacer esos favores? No, no, eso para nada. No, no cobro nada. Ok. ¿Y por qué decís que Ernesto no está en la casa? ¿A qué hora llega Ernesto? Eh... O sea, él no está, ellas están, pero yo, por ejemplo, yo llego a las 7 y él se va. Ni horario fijo tiene, llega a cualquier hora. Por eso él dijo que yo tomo con ella un tecito, pero eso es la movilidad. Y cuando él llega, yo ya me estoy por ir, porque él llega, por ejemplo... ¿7 de la tarde? No, 6, 5 y media llega. Ah, mirá. Ah, y ahí te estás yendo vos. Claro, totalmente. Ok. Está bien. ¿Y te bañas en la casa antes de irte? Eh... No, solo dos veces por el que me haré bañado. Ah, ok. En su habitación. ¿Cómo? En la habitación de... En la habitación de Ernesto. Sí. Porque no tienen una habitación de servicio donde te puedas bañar. No, la vez que me ofrecieron me dijeron que me duche ahí, que no haya ningún problema. Y hace río. No, te tenés que ir, eh. Tengo la prueba. Vamos a terminar la obra. Vamos a ver esa prueba, por favor, señor director Plain. Opina con el hashtag Pico y Pala SDP. ¿Eh? ¿Eh? Walter, ¿ya te vas? Sí, justo te acabo de terminar. Ay, no, pero así te vas a ir. Estás todo transpirado. Date, Walter. Mirá cómo estás. Ay, ¿no te quería dar una duchita? Sí, mirá, no me parece. Ay, no, no, no hay problema. Date una duchita. ¿Te puse la camisa de mi marido así? ¿Estás segura? A ver, a mí me parece que está seduciendo esta mujer al chico, Fer. ¿Está con nosotros? Sí, vamos a presentar a Rocío, la esposa de Ernesto. Dice que su marido está obsesionado con el pintor. Ella tiene muy buena relación con Walter. Asegura que tiene unas manos únicas. A su marido nada lo conforma. Y le aconseja que confíe más en su familia. Mirála, Rocío. Ay, Rocío, qué encanto de mujer que he estado. Bienvenida. Ay, qué divina. Emma, sos divina. Gracias, hermosa. Bueno, ya sabés que está a Volter acá. Sí. Está a Volter acá. Tu marido está celoso. No puedo creer. Tu marido está celoso. Sí. ¿Por qué? No sé, está celoso del albañil. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que no podés creer? Porque es joven, lindo, atractivo. Entonces se siente un poco inseguro. Ah, bueno. Sí, creo que sí. Estás inseguro, amor. Por lo que vos le hiciste. No sé qué te pasa. Lo tocabas, lo abrazabas, lo decías por acá, bañaste. Pero con cariño. Papá, ¿vos viste eso? Que le sacó la camisa. Lo ayudó a sacarse la camisa. ¿Qué tiene de malo? Te lo hagas conmigo. Hija, ¿qué tiene de malo? Vos sos una de sus hijos. ¿Cómo va a estar así arriba el chico? Le saqué la camisa, lo ayudé. Si te viene un vecino encima. ¿Y vos? ¿Cómo va a pensar? No tiene nada de malo. ¿Por qué? No, no me parece. Escuchame una pregunta que te hago. Sí. ¿Estaba muy sudado, Walter? Bastante, sí, sí. Me da pena que se vaya así a su casa. Y por eso le sacaste la camisa. Sí, sí, sí. ¿No te das cuenta que son muy amables? De hecho, a veces le ofrezco una merienda para que se vaya con la pancita llena. No corresponde, amor, no corresponde que a las semejantes cosas. Hay que ser buena gente. Así no termina más el trabajo. ¿Sos un chapado de la antigua? No, no. Claro, deconstruíte. No, no, es un inseguro. Papá, fíjate esta situación. No es inseguro. Estaba seguro que yo vi lo que vi. Es ser buena gente. ¿Por qué? Hay que tratar bien a las personas que vienen a trabajar a trabajar. Bueno, está muy bien. No, yo no veo malo. Usted se está exagrando. A ver, Rocío, hay que tratar muy bien a la gente que trabaja en casa. Por eso vos le diste permiso a que se bañe en la habitación de ustedes. Bueno, el baño de abajo está roto. Todavía no lo terminó. Y no lo pudo arreglar. Y por eso le ayudó a sacarse la camisa, digo yo. Hay muchas cosas. No podía solo. Es una hipócrita esta chica. Y bueno, lo que más me urge en este momento es la habitación. Entonces necesitaba que me arregla. ¿Cómo te quedás en la habitación mientras Walter trabaja en la habitación? A veces sí, a veces no. A veces tengo que arreglar algunas cosas en el placar. Y ya te quedás ahí. Y quedamos charlando. Qué buena onda, Walter. Me siento sola, la verdad. Sinceramente me siento sola. Mi marido nunca está. Vos me da pelota. Estoy trabajando para pagar todos tus tratamientos. Sí, amor, pero tampoco me das bola. ¿A los fin de semana qué hacés? Te vas con tus amigos a jugar al fútbol. Y yo me quedo sola. Y no, 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 ni un momento. Ay, prepara el tarjeta. Solo, sí, me dejo sola. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, Laura? Ok. Sí, también. Se viene a las cuatro de la mañana. A ver, Rocío. Y vos encontrás, Rocío. Ay, pobre Rocío. Vos encontrás un oído en Walter como para comenzar. Walter, sí. Sí, me da contención psicológica. ¿Qué te ha dicho? Y por ejemplo, que él en su lugar estaría más conmigo. Por ejemplo, que me saldrían, o sea, los fines de semana me llevaría al cine. Si fuera mi marido. Ah, mirá, de paseo. Hablando siempre en lugar de él, ¿no? Ok. No sé. ¿Qué otros consejos te da Walter? Mirá, lo mire, se ríe, no, se asombró. Papá, decí algo. Mirá todo lo que está diciendo y a mí me hace problemas con usted. ¿Qué otros consejos te da Walter, Rocío? No, yo no lo puedo creer. ¿Qué lo dejé? Después de 30 años de casado. ¿Cómo? Y le dijo que lo deje, que lo deje. Porque, sí, porque es un hombre frío. La verdad, hace un mes que no me toca. ¿Cómo? No me toca. ¿Un mes? Sí, me siento vacía. La verdad, me siento vacía. Pero, dame, quiero preguntarte eso, Rocío. Y eso... Pero es, me da un consejo como de amigo. Pero vos también te podés acercar a mí. Yo también. Como, a ver, dibujate, dibujate una persona. Al final eras amigo de todo. No, pero yo me llevo bien con un... Siempre te doy la cama. Que te doy la cabeza. ¡Volta el silencio! ¡Silencio! ¡Silent, please! ¡Walter! ¡Sí, me duele la cabeza! ¡Momento! Me duele la cabeza el sexo. ¡Silencio, Rocío! ¡Walter! ¿Vos hablas de sexualidad, de la sexualidad de Rocío? No, soy específico en sí, no. Pero ella sí me cuenta que no tiene relaciones con el marido. Ajá. Y que hace cuándo... Hace mucho que no tiene. Que lo hace como por compromiso. Y cuando antes cuando tenía que no lo hacía muy bien. Me toca una vez al mes como compro... Entonces como estaba muy... Mira, te tengo que decir la verdad. Una vez al mes, sí, se me tocaba. Te voy a decir la verdad. A ver, sí, Nick. A ver, no. Hablen entre ustedes, sí. Te voy a decir la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés otra? Estuve trabajando con tu vida y tengo otra pareja. ¿Cómo? Ah, bueno. Haces un horror, hijo de puta. La verdad es que... ¿Viró una bomba? Perdón. Perdón. ¿Cómo que tenés otra pareja? Porque no lo ves. Nunca me quisiste. ¿Y entonces que me venís a reclamar que estoy con Walter? ¿Sos un hijo de puta? Perdón. Un momento, Rocío. Perdón, no, perdón. Estoy reenojada. No. Ok, tranquilicemos. No le quiero contar a la gente lo que ha pasado. Un momento. No lo jodió, eh. ¡Un momento! ¿Con qué derecho me venís? Rocío. Ay, qué mal racho, por Dios. Pero me acabo de enterar que me fue infiel que estiró a tu mujer. Baja a pensar, mi amor. Baja. Baja a pensar. Baja. Es un hijo. Pobre Rocío. ¡Sos una chica! Un momento. Les quiero contar al público hasta dónde vamos acá. Nosotros trajimos un problema. Que el problema lo trajo Ernesto. El problema que trajo Ernesto es que su hija tiene una muy linda relación con un muchacho que es albañil, pintor, obrero. Hace un montón de cosas en la casa. Y este chico tiene una muy buena relación con ella. Por un lado, el padre estaba muy angustiado porque no quiere que se ponga a emparejar un albañil, un tema de prejuicio. Ajá. Pero la chica, en principio, lo que dice es, sí, he salido porque me cae muy bien y todo bien. Walter es un rabunante, entiende que hay prejuicio, pero Walter tiene una relación bastante abierta con Rocío, donde se habla sobre la sexualidad entre Ernesto y Rocío. Les quiero contar que así nomás Ernesto le tiró en la cara que tiene un amante en Uruguay. Le escupió así. Tremendo. Así nomás se lo contó. Este ya será un problema entre Rocío y Ernesto. Pero dado que la circunstancia se paró en este lugar, se lo tengo que preguntar a Rocío. ¿Usted se acostó con Walter? No, para nada. No, yo no soy una infiante. ¿A usted le gusta Walter? Es un chico lindo, es atractivo, pero nada más. ¿Le gusta como hombre? No. Somos amigos. ¿Le gustaría tener una aventura con Walter? Ay, no, ¿cómo? Mentira, sí, David. Bueno, si yo no estuviera casada, por ahí sí. Entonces, ¿usted lo ha hecho a propósito para darle celos a Ernesto? No sé si a propósito, no. ¿Te gustó? No, pero sí me sentía como hice infeliz. Me voy con Yamila. Vacía, necesitaba alguien con quien hablar, eso sí es verdad. Y te sentiste acompañada. Sí, me gusta, me gusta su compañía, sí, me gusta como charlas. Cuanta que diga, lo quiero para mí. El problema es que acá tengo problemas con mi hija también, porque también es otra que... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Tiene que terminar sus estudios y también se la pasa encima de Walter. Yo estoy con mis estudios, ¿eh? No, mi amor, desde que entró Walter a casa... ¿Walter, vos cambiás estudios? Desde que Walter empezó a trabajar... ¿Y un hijo? No, para nada. ¿Dijas que nos permitan a estudiar? Ah, es que meten los pueblos, se saquen el resto. Ya lo escuché, pero vos has cambiado todo el orden del hogar. La verdad, no. ¿Alteraste el hogar? No, para nada. A ver, quiero preguntarle a Walter. A ver, ¿qué quiere saber, Yushi? Walter, Walter, viste que hay que cortar ya por reglamento gremial de 12 a 1, el obrero tiene que cortar su tarea... Ay, eso es verdad. ...para descansar. Esta familia te ofrece una cama para descansar, dormir, una siesta... Y bueno, lógico, está en una casa particular. Un lugarcito. Exactamente. ¿Te han ofrecido descansar en alguna de las habitaciones del hogar? Sí, sí, totalmente. En ese rango, como decís, de una hora, me ofrece... Yo le ofrezco el té y ella le ofrece la cama. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Bueno, yo no sé, la verdad. No la cama, momento. No pasó nada. Desconozco en qué lugar le ofrecen una cama. Es verdad, Clary, yo no sabía, ¿eh? Si trabaja dos horas, le puede dar un bañito, se puede descansar, ¿qué tiene de malo? ¿No puede dar de malo? No, se sentó un rato ahí. Ay, este, papá te está escuchando y hablá de él. Uno de la vez que no se entiende nada. Pero cuando una persona es fiel, ¿qué tiene que ver? Enfrente de papá está diciendo, ¡ah, le saco la camisa, le ofrezco la cama! ¡Qué buenita que es usted! Claro, usted lo ha desnudado al muchacho. Y está papá enfrente. ¿Usted le ha sacado la camisa al chico? ¿Podemos ver la prueba de vuelta? No hay malas intenciones. Entiéndase que... Sí, se ve claramente. Son mal pensados. Entiéndase que malo que usted le ha sacado la camisa y lo ha beboteado porque le ha dicho ¡Estás todo sudado, vení a bañarte! Tenemos la prueba. Play, mírenla, Rocío, por favor. Opina con el hashtag pico y pala sdp. Ahí están mirando a Walter. Ahora entrás vos. ¿Ya te vas? Sí, justo te acabo de terminar. Ay, no, pero así te vas a ir. Estás todo transpirado. Date vuelta, mirá cómo estás. Ay, pero... Ay, ¿no te quería dar una duchita? Sí, mirá, me parece. Pero Rocío, usted le sacó la camisa con una intención ahí. ¿Qué te viene? ¿Estás segura? Sí. Vale, vamos. Y lo está beboteando, Clarín. Lo bebotea. Papá, decime algo. Yo soy buena gente. No tiene nada de malo. No, no, no. Le estoy tratando con cariño. Un buen gesto. No, no, no. No hay nada de malo. No soy buena gente. Yo traté así a todo el mundo. Uno a la vez. ¿Por qué? Puede ser mi hijo. Uno a la... Sí, pero no lo trataste como hijo. Lo beboteaste. Pero no nos olvidemos que Walter es un laburante. Y acá Rocío lo ayudó. Terminó la jornada laboral. Ya está. Soy buena gente. Después de un día largo de trabajo que no es fácil, no es como estar acá sentado, sino que es un trabajo de fuerza. Ay, sí. Eso, en serio, es un laburo que las manos y el cuerpo y la cintura. Y acá Rocío le dice, duchaste, terminá el día porque estás haciendo bien las cosas. A ver, Junito. Sí, a ver, yo creo que tampoco se puede exceder y tocar el muchacho. Está bien que sea un buen profesional, pero de ahí a desnudarse adelante de las mujeres de la familia me parece, Walter, que es un laburo. Está bueno. Yo digo, Walter, ¿vos estás consciente de que sos una persona seductora y sexy? A ver, qué buena pregunta. La verdad que, mirá, la verdad, yo sé que yo no me considero así. No, yo sí, yo sí te considero así. A ver, que baje. No me está gustando. Baja. A ver, vamos a, me estás seduciendo. Sí. Sí. Me estás seduciendo. A ver, mira, te pones el casquito amarillo. Sí. Me estás seduciendo. Me estás seduciendo. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que tenés una sonrisa seductora? No, es que, no, siempre un momento sorprendido, no, no dice nada. Mirá la mirada de este hombre. No, los 100 gramos. La mirada del chico, hace muy bien. A ver. Wow. Está dinero. ¡Ah! A ver tus manos de obrero. Ah, cuánto laburo. ¡Ah, cuánto laburo, mi hijita! Es verdad, tiene todos los callos de sí. Y sí. Totalmente. Claro. Muy laburante. No, tremendo. ¿Ah, sí? No, tremendo. Tremendo. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a catar, ¿ok? El bíster. Me gusta la idea, ¿eh? Yo conozco mucho porque vivo rodeada de... ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! Pero, escúchame, quiero saber si esto es infundado o es cierto lo que estamos... Tenés que chequear. Es cierto lo que estamos haciendo. Ah, mirá. Pero querido. ¿Qué? Pero, ¿qué es este querido? Mucho, mucho balde, mucho cemento. Mucha cosa. Mucho labrillo. Mucho laburo. Mirá, mirá Rolo. Mirá Rolo. Mirá Rolo. Yo no lo toco. Yo no lo toco. Mirá la diferencia. A ver, Rolo. Ay, a ver. A ver, a ver. No, porque acá hay que tocarla a tu urgencia. A ver, la turgencia. A ver. No, el chico, este es terrible. Ay, Ayushi. Mira, mira, toca a Rolo. ¿Cómo estamos hoy, eh? Está bien, Rolo. Está bien, está bien. Rolo, toca al chico. Ah, está bien. Tremé. Le gusta el Rolo, ¿eh? Mirá cómo te queda el castito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me botea! No, no, no. Te queda lindo, ¿eh? Excelente, sí. Te queda hermoso, Gigi. Che, car, ponételo a ver si te queda... No me pongo nada. No, acá... Está celoso, car. No, le queda rarito. Muy bien, Reka, muy bien. No, no te queda, car. Te quedó bien, ¿eh? Es excelente. Bien, bien, bien. A ver, traiga su casco. Traiga su casco, por favor, Walter. Walter. Un aplauso, che. Ay, hay que aplaudirlo a Walter. Voy a hacerte una serie de preguntas. Tenemos una mamá, tenemos una mamá que claramente te ha beboteado, te sacó la camisa. ¿A vos te gusta que esto suceda en el trabajo o es confuso y complicado? No, si viste ahí mi cara, yo como que quiero separar las cosas, entonces como que no, trato de no meterme en eso. Viste, yo digo, no, pero no me gusta, no me gustaría ducharme. Y tampoco querés hacerla sentir mal. Totalmente. Por eso te quedaste a ducharte en el baño, en la habitación. Claro, además lo doña la casa, entonces como que estoy ahí, viste. Claro, estás muy jugado porque podés ser echado. Y además me vino bien en la ducha porque estaba muy cansado, me tengo que tomar dos colectivos previos en mi casa. Ay, pobrecito. Juntos vamos a pedir una prueba, tengo una prueba más. Walter, quiero que te quedes al lado mío. Vamos a... Ay, nene, pero... ¿Viste, Clarice? Ay, Clarice, están todos re celosos acá. Hola, señor director. Estamos con el hashtag Pico y Pala SDP. ¡Vale, de ahí! Rocío, mi amor, me voy a la oficina. Ay, sí, bueno, de ahí. Estoy llegando tarde. Te pido, por favor, apurame al albañil. Estas acorrantes que no terminas más. Claro, amor, andá tranquilo. Que tengas un lindo día. Dale, amor, dale. Pésame. Walter, ¿puedes venir? Sí, ¿cómo no? Me acompaña esa lactación que tiene una mancha de humedad terrible, 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 terrible. Sí, ¿cómo no? Vamos, sí, sí. No, Walter. Walter, vos sos ingenuo. Ay, qué toquetona, que... Walter, vos sos ingenuo. Esta mujer te lleva a ver una mancha de humedad al cuarto y vos no te das cuenta. Sacándole la camisa. Hay una mancha enorme y, bueno, hay que trabajar. Hay una humedad así que vamos para allá. Ay, no hay humedad. Contame, ¿qué hay que hacer en lactación que te emociona esta mujer? Sí, claro que hay humedad. Atrás de la cama hay una humedad. Ah, mirá que es justo. En la cama. ¿Y por qué no le avisaste a papá? ¿Por qué no le avisaste a papá? ¿Dónde está la humedad también? ¿Y por qué no le tenés que ir a decir? Perdón, perdón, hija, el albañil es él. Pero el que paga el papá le avisa que él le diga el problema y el chico se ocupa. Mi amor, pero tu padre no existe. Se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Ay, pobre, trabaja todo el día. Se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 8 de la mañana. Bueno, para eso está Walter, para solucionar el problema de la casa, de la humedad. Bueno, pero mira, ¿qué buscó en la que está? Bueno, ¿qué estás haciendo a propósito? Que este chico se quede más horas porque querés disfrutar de su presencia. No, no, trabaja tranquilo. O sea, te vamos a ir a apurarlo, pobre. Es un trabajo muy duro lo que hace. Ay, a ver qué dice Silvita. Sí, mirá, en realidad yo veía en Yamila, pobrecita, a una chica que no se anima a decir la verdad. Nada, sí, me calienta y queda, así empezó el programa. Pero en el caso de Rocío, yo veo a una hipócrita total que nos quiere engañar a todos. Rocío, relájate porque no te cree nadie, placa. O sea, estás caliente con una pava con este pibe. Y lo bien que haces, lo que digo, nena, ahora que tu marido te confesó que está en cualquiera, vos podés tranquilamente decirle a este chico, corazón, ¿qué te parece si arrancamos? Agarrabias. Si es que todavía no arrancamos. Señores, yo voy a parar esta situación y voy a hablar con Walter muy seriamente. A ver, muy bien. Walter, acá nadie está pensando en el problema económico que este chico tiene y me parece terrible que esta mujer lo recontra recaliente. Ay. Vos necesitas este trabajo, ¿verdad, Walter? Sí, totalmente. Porque vos necesitas llevar dinero a tu casa. Así es. Ayudar a tu madre. Totalmente. O sea, que vos tenés miedo de quedarte sin trabajo mientras Camila te está recalentando la pava. Yo no le estoy recalentando. No, Camila no. Sí, yo. Mamá, la madre. Mamá. Quiero destacar que yo, por ejemplo, sí, ahí como ves en la prueba, yo a veces que tengo la mejor, somos amigos, pero también me siento un poco incómodo. ¿Se siente incómodo usted? Sí, sí. En algunos momentos sí, pero tengo la mejor. Pero no se ha animado a decir. Perdón, no se te nota que te sientas incómodo con mi hija. No se te nota, papá. No, pero somos amigos. Bueno, sí, bueno. Para que no veas incómodo es a vos, mamá. Sí, yo me siento incómoda que mi hija todo el día esté encima tuya. A ver, Camila, vos estás celosa de tu hija. No, no estoy celosa, pero me parece que abandonó los estudios desde que entró este chico. ¿Por qué es celosa? Desde que vino Walter a trabajar. No, señores, ¿ustedes escucharon en la trampa que se metió? Sí, pero me parece que tiene que pasar la trampa en la que se metió, Rocío. Sí, Clarín. ¿Cuál? Ok, Rocío. ¿Vos solita te metiste en una trampa y todo lo que dijiste acá salió de tu boca? Es que tiene que terminar sus estudios. Desde que entró Walter. Y mientras ella termina los estudios, ¿qué hacés vos con Walter? Y él tiene que terminar la obra, irse. A veces le preparo mate, pobre. Son 12 horas que está en casa. A mí me quiere correr del camino para quedarse. Yo lo que quiero que vaya. ¿Vos escuchaste cuando Walter te dijo que lo hace sentir incómodo? No. Ah, lo acaba de decir. Lo dijo. Por Jamila, no por mí. ¿Hace? ¿Vos lo hace sentir incómodo? Sí, eh. Pero Walter, te sé tratando de la mejor manera. Soy buena gente, trato bien a mis empleados, a las personas que vienen a trabajar en mi casa. Bueno, totalmente. Yo lo tomo por ese lado porque yo tengo la mejor relación con vos, la amistad, con Jami también. Tenemos lindas charlas. Pero hay momentos, por ejemplo, ahí en la plaga que me querés sacar la camisa. Ahí me siento más incómodo. Pero es un delito que te toque... Ah, guay. Ay, ay. Yo no lo veo. No es un delito que te toque. No es un delito que te toque. Son mal pensados. No corresponde a la señora de la casa. Señoras y señores, yo tengo una mujer afuera mirando todo el programa y quiero saber quién es a esta señora. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, Madri. ¿Tu nombre, mi amor? Matilde. Matilde, ¿cómo te quiero venir para acá? Hola, Matilde. ¿Cómo es Matilde, chico? Matilde. Ay, qué bella mujer, Matilde. Muchas gracias. Qué divina. ¿Cómo se va? Vamos, muy bien. Muy bien, más o menos. Más o menos, ¿por qué? Más o menos, porque estoy indignada. ¿Con qué estás indignada? Con mi hijo. Con Ernesto. Con Ernesto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy la dueña de la casa. ¿Vos sos la dueña de casa? Yo soy la dueña de casa. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y ese cornudo? ¡No! 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 El cornudo, ¿qué prueba tenemos, vieja metiche? Es la peor que te pudo pasarte, ¿no? Eso lo decís de envidiosa ya, vieja metiche. Está muriendo en mi casa. Y bueno, mi amor, ¿por qué vos quisiste que vayamos a vivir a tu casa? Y yo se lo decís. Porque no podés deshacerte de tu hijo. No podés estar sola sin él. A ver, usarla. ¡Vos, querida! Vos, tú estás sola. Y yo con la dueña de casa. Eso es lo que querés, vieja chusma metida. Por favor, horrible lo que le hice a la suegra. ¿Tenés problema? Porque sos un cornudo. ¿Tenés problema de que yo no me di la cuenta que con este están así? ¿Vos no te das cuenta? Es exagerando, sos una vieja metida. No, la abuela te da mi sopa. 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 Yo nunca me quisiste. ¿Te pico? A ver, no la vi definitiva, pero yo sospecho. Ah, pero no son pruebas, mi amor. Porque mi pobre nieta, mi pobre nieta está enamorada. Digo yo de... Mi pobre nieta tiene que irse desde la casa. Tiene 28 años. Ya tiene que terminar su estudio. Es tu hija. ¿Qué te están metiendo en el medio de los dos? ¿Qué estás haciendo? Mamá, ocupate de tu marido, no del albañil. ¿Perdón? Ocupate de tu marido, no del albañil. No, y de vos también, querida. Tenés que irse, ya tenés 28 años, mi amor. No, ni nada. Ya, dale, terminá tus estudios, mi vida, porque la vida pasa. Que vas a perder tiempo con el albañil. Ah, pero mira, vos no te metas. El ejemplo de la calle. Pero de qué hablas si te fuiste con él por el monedero. ¿Qué estás hablando tú? Ah, te metas, digo, eh. Que quiera, mentirosa. Eso lo voy a decir porque no me querés. Así te hablan. Vos no me querés. Ella, ella tiene que hacer todo. Un aplauso de pie para Martínez, señoras y señores. O sea, mentira. O sea, mentira. O sea, mentira. O sea, mentira. Gracias. Viste a poner los puntos en su lugar. No puede ser. Ven acá, Martínez. Si saliera. Si saliera. Te quiero decir algo. Voy a mostrar la prueba en la reveladora. Vos a mí nunca me quisiste. Espere un poco, Martínez. Es fin de lo que mi abuela es hermosa. No quiero que sea secariente ni siga diciendo barbaridades. Vos tendrías que estar a favor mío, no de tu abuela, querida. Gracias, Rocío. Vos tenés que ocuparte de tu marido. Tengo una prueba más. No, mi amor, yo me ocupo de mi hija. No paran, Clarín. ¿Se puede callar un minuto? Estoy indignada. Bueno, salga, baje, baje, porque si no se va a callar se tiene que ir. Un ratito afuera. Baje nomás. No se puede hablar con esta mujer a los gritos. Martínez, desde que empezó el programa no para de gritar. Pero es así, pero si se lo está gobernando a esta idiota. Así está, es un hijo agotado. A esta idiota que lo tiene de vuelta. ¿Quiere ver una prueba conmigo? Vamos. Play, señor director. A ver. ¿Poné play ahí? ¿Poné play? ¿Terminaste de poner los azulejos? No, porque su nuera no quería poner esto si fue a comprar otro otro color. Ah, no. Acá la quemando y digo lo que hay que poner soy yo. Así que a mí me haces caso. Ok. Ah, te enojaste, Martínez. Te lo llevó Martínez. Te enojaste. Obvio, ¿por qué? Por la mano. Porque yo soy la que pongo la plata y la señorita dice, no, ese no me gusta. No, quiero el color, quiero otro color. Por favor. ¿Quién pone la plata? ¿Vos sos la que decide acá? Es que yo soy la que pone la plata. ¿Vos te habías dado cuenta de que Rocío andaba caliente con Walter? Ay, ah. Yo no lo puedo afirmar, pero es la mirada, es la toqueteada, le saca la camisita. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió, estúpido? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Tremenda. Pará, Martínez. Pará, Martínez. No lo insultes a tu hijo. Esta es una vieja mentirosa. ¿Por qué? Cizañera. Mala. Es una víbora. ¿Estás mintiendo por qué? Porque nunca me quiso, nunca me quiso. No me caí bien de entrada. ¿Y en qué miente ahora? Todo, todo. Es una mentirosa. ¿De verdad que le saca la camisita? Claramente tiene razón. Bueno, pero eso no significa nada. ¿Cómo que no significa nada? ¿Estás con él? ¡Momento a todo el mundo! Sos una torranta vos. Silencio, por favor. No sé, o te vas a volver a ir si no te callas. Walter, ¿vos te das cuenta el lío que armaste? Sí, estaba observando y no me quería meter porque no es mi casa. Yo entiendo, yo entiendo que estás mirando toda esta situación. Pero tenemos hija, madre y abuela alteradas por tu presencia. No, yo creo que todo lo contrario porque acá no podemos dar cuenta porque yo estoy tres meses trabajando ahí porque uno dice una cosa, entonces no, tengo que hacer otra cosa. Es como que se tarda la obra. Claro, porque hay un problema interno, entonces yo tengo que tardar más. El problema es ella que te da indicaciones, las indicaciones, ¿te las tengo que dar yo? No, sí, eso quedó bien claro, pero el tema es que... Seguí, Walter. Estoy escuchando a Walter, nadie más se mete. Eso está bien claro de quien da las indicaciones en la casa. El tema es que yo te dije que me sentí incómodo con ella, es así, pero nunca pasó nada con ninguna de las tres. Ok, pero te hace sentir incómodo. Ese momento sí, me llevo muy bien con ella, con Yami también. Y hay una interna en la que vos estás involucrado, ¿es eso lo que pasa? Totalmente, y yo lo que hago ahí es trabajar, y estoy más tiempo como... Pero descríbimelo, porque no estamos entendiendo. Vos llegás y Yamina te da una orden, y después viene Rocío, te cambia esa orden y da otra. Totalmente. Después viene Matilde y te cambia la orden y te da otra. Así es, yo no... O sea, entonces tengo que hacer muchas cosas, ir de acá para allá a la casa, hacer refacciones, cambiar el foco, pintar, hacer de todo, entonces como que... Por eso estoy tardando tanto, eso es lo que no entiendes más. Son muchas cosas, claro. Ok, ahora Ernesto, ¿te das cuenta que las tres mujeres le cambian el orden de las cosas que tiene que hacer en la casa? ¿Sabías eso? Pero él tiene el plano, él tiene que regirse por lo que fue lo contratado. No puede ser que cambie todo el tiempo. ¿Y cómo hace para decirle que no a Rocío, si Rocío va y le dice, se me venció la lamparita de la habitación, cámbiámela. Pero la tiene que ubicar a mamá, no a él ahora. ¿Cómo la ubicaría a Yamila? Y que se dé cuenta, si él deja un orden y va a la otra a querer cambiarle las cosas, que la ubique a ella. No, yo no quiero cambiar las cosas. Porque encima después lo retan a él porque tarda, y sos vos las que le cambian las cosas. ¿Para qué hagas las cosas? Vos lo estás buscando, me estás buscando lo tanto. Yo le estoy pagando, nena, cerrar el pico. No importa, pero ya se rompió la lamparita, lo tiene que cambiar. ¿Qué dice? Le estamos pagando. ¿De dónde le estamos pagando? Ok, Matilde, vení. Porque le pago con el sueldo de mi marido. ¿Sabés, Matilde? Acá lo pago yo, mami. ¿Y qué tiene que ver? Yo soy tu esposa, estoy casada con vos. No te saques el casco, que te queda tan lindo. Ah, le queda divino. Le estamos pagando. Tengo pruebas reveladoras. ¡Ay, Clary! ¿Qué temón? Tres mujeres le alteran la vida y el día al albañil. Este chico llegó a casa a trabajar, a hacer un trabajo. Y cada vez que está haciendo algo, una de las mujeres de la casa se interpone en su camino. Ya sea por una baldosa, ya sea por un balde, por una bolsa de cemento. Por una lamparita. Por una lamparita. La cuestión es que este chico trabaja todo el día en la casa de Ernesto y de Matilde, donde todas las mujeres le piden de sus servicios. Y no solo de sus servicios, sino de su encanto. De la encantadora sonrisa que tiene. ¿Puede sonreír a la cámara? ¡Ay, qué divino! Encantador de serpiente. Es una tormenta de facha. Es una tormenta de facha. Es un encantador de serpientes. Divino. Es definitivamente un albañil bello. Que eres un albañil en casa llamado a Walter. Ajá. Pero está trabajando en casa de Matilde. Tengo los siguientes consejos para vos. Yuyito, ¿querés que Walter vaya a tu casa? Me gustaría. ¡Ah, mira la sushi! Sentir rigidez articular frecuentemente en el codaje no es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestia. Por eso llegó a la Argentina a Olorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada. Y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. Mira. Mira, mira, mira. Mira. ¡Ay, mira! ¡Ay, que no, que no mires nada ahora! Después lo mirás. Entonces dice, ¿te sentís desanimado, gozado, irritable, un poco estresado? Te presentamos General Day y Equilibrio con 500 miligramos de triptófano. O sea, vos sabías que en Megasport podés comprar los mejores productos para el deporte, las mejores marcas y con la mejor financiación pone Sara con Walter y todo lo que ha pasado con estas mujeres. Matilde le sacó el casco. Es una sexy Matilde total. ¡Ay, le queda divino a Matilde! ¡Vas a tener que dejar! Creo que está explotando el control pidiendo que vayas a trabajar a las casas. Señores, pero lo que importa acá es si Ernesto tenía razón y Yamila tiene una relación a ocultas con Walter. Si Rocío le pegó los cuernos con Walter y lo dejará por él. En este momento, señores, yo me voy a un corte y a la vuelta. ¡Ay, claro! Todo puede cambiar en esta familia, me fui. Yo les cuento que la situación es la siguiente. A ver. A ver, está Walter al lado de Matilde. Divino. La situación es... Walter tiene una relación con Yamila, Walter tiene una relación con Rocío, Walter tiene una relación con las dos. Ernesto está celoso de este hombre, es un trabajador, ha tenido que dejar lugares donde trabaja, porque realmente un hombre tan joven y tan lindo y tan seductor, muchas veces es su trabajo, lo miran de otra manera, ¿no es cierto, Walter? Sí, sí. Es así. Pero ha sido así. Sí, sí, en ese caso sí. Ah, mira. Entonces, yo tengo la prueba reveladora. En tres. Te muestro la prueba reveladora. En dos. En dos. ¡Qué nervios, qué nervios! Walter mezclará el trabajo con la vida profesional. Prueba reveladora en uno. ¡Uno! Yamila, ¿tenés idea de lo que yo voy a mostrar? No, la verdad estoy esperándose a la expectativa. Ah, está ansiosa. Hasta ahora, y hasta este momento, ¿te ha decepcionado la actitud de Walter o mantenés tu teoría de que es un buen pibe? Es un buen pibe. Primero la de mamá. No me la esperaba. Eso me decía hace una recién. ¿Por qué no te esperaba? Si yo no hice nada. No te hagas la desentendida. Y la verdad que de Walter la... No, no, no. Porque está bien a alguien, eso es una prueba. Vos te habías dado cuenta. No creo que me decepcione, Walter. ¿Te habías dado cuenta de que tu madre estaba así, de desatada? No, la verdad que es una decepción grande para mí. Totalmente. Entonces, prueba reveladora en uno. Uno. En uno. Mujeres desatadas en el show del problema. Pelé, Pelé, señor director. A ver. A ver. Pero, Walter. ¿Qué pasó? Walter, ¿de dónde venís? Ay, no puede más, ese chico. ¡Walter Guido! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa secuencia? ¿Con quién estuviste, Walter? No, estaba cansado. Vas a ir a elaborar. Me salía. Señores, ¿qué es eso? No, 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 no. O en la de Ernesto. Atento, ¿eh? Buen punto, Clarié. Te presento Vientre Plano. Un blocador potente de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente tu consumis. Te digo una cosa, Fer. A ver. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? ArtroStop te calienta, es el primer sobrecito para disolver en agua caliente, va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida. Para terminar con la tos de verdad, efecto sang, hierbas y miel, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable que no produce somnolencia, especialmente formulado con extracto de hierba, miel pura, de abeja, menta, limón, eucalipto, todos los ingresos. Ibu Mejoral, niños, con ibuprofeno 4%, ibuprofeno, niños, ayuda a bajar la fiebre y aliviar los dolores. Ibu Mejoral. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, mentores, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. Y saliendo de una habitación. No podía más. Y agitado. ¿De qué habitación salió? Prueba reveladora número 2. La cargol ya, señores. ¿Otra más? ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra más, Fernanda! Walter parece que es un rompecorazones. Ay, sí, rompe todos los corazones. No solo que coloca baldosas, calcayos, cambia lámparas, arregla claves, cambia tuberías, sino que Walter empaña, recalca de todo. Ay, sí, Clarice. Y entonces, en esta prueba reveladora, ¿de qué habitación salió Walter? ¡Ah, qué buena pregunta, Clarice! Sí, tengo la prueba reveladora. Ay, Ernesto, ¿qué le estará esperando a usted? Ay, Dios mío. Si usted supiera, Ernesto, lo que yo tengo acá. Ay, no, Clarice. Prueba reveladora en 3. ¡Prueba reveladora en 2! Mamita querida, prueba reveladora en 1. Walter, o sea, que sos realmente el albañil sexy y seductor que salió de la habitación en esta casa. Sí, pero yo estaba... Agitado. Sí, sí, no, pasa que me duché y después cuando salí, viste que a veces queda ahí... Ah, quedás medio con el vapor. Queda empañado, saliste abombado. Sí, no me gusta con el vapor, sí. Ay, sí, es feo. ¿Vos decís? Sí. Me parece que en el barrio vas a ser conocido como el albañil. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Están listos para ver esta prueba? Ay, qué nervios, Clarice, no sé. ¿Qué pasó? ¿La muestro? Sí, por favor. Play, señor director. Play, señor director. Máver... ¡Walter! Pero, Walter. Aquí está. ¡Walter! ¡Zorra! ¡Ah, bueno! ¡Aplausos de pie acá para Matilde, ¿eh? ¡Sos una zorra! ¡No lo puedo creer! ¡Saco el sombrero! ¡Ahí tenés hija! ¡Matilde! ¡Tu abuelo es una cera! ¡Ah, mirá! ¡Era ella! La tenía re clara, Mati. Me encantan, me encantan. Walter, quiero que me cuentes. Tenías este secreto guardado. ¡Sinvergüenza! Era con Matilde, tu relación. Eh, pasa que sí, ella me contuvo mucho cuando me trataban mal ahí el hijo. Entonces, como que me contaban sus problemas y me tocó tener una charla muy íntima con ella y nos fuimos conociendo. ¡Sos un sinvergüenza! Una cosa llegó a la otra. Y bueno... ¡Valte acostarte con una abuela! ¡Sinvergüenza! ¡Si hablamos bien! ¡Sos un repador! ¡Pero somos muy amigos nosotros! ¡Si somos amigos me pude contar! ¡Sos un sinvergüenza! ¡Sos un sinvergüenza! ¡Ay! Eso es amor, ¿eh? Te digo, Clary, yo me di cuenta enseguida de que le gustaban las maduritas. ¡Vos sos una! ¡Mirá a Yushi! ¡Se lo quiere llevar a la casa, Yushi! Hermosa pareja, hermosa pareja, hermosa, y que sean felices y coman perdices. ¡Hijo, porque vos te lo querías comer sinvergüenza! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el placer! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el placer! ¡Es triste! ¡Matín es la envidia de todas las mujeres en este momento! ¡Es verdad, Clarín! ¡Voy a tener que volver por esto! ¡Te lo ha dicho toda la felicidad del mundo! ¡Te lo advertí! En cambio, hay otras que salgan por heridas, ¿eh? Ernesto, ¿te das cuenta que no era conmigo la cosa? Que esto me va a asustar una fortuna, es solamente interés. Él quiere lo más grande. Ernesto, la casa es de Matilde. Pero es su herencia, es su herencia. La casa es de Matilde. Esto es una herencia de esa herida. Esto es una ridiculez. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Vos pensaste que él estaba enamorado de vos? ¿Vos creíste que estaba enamorado? Nosotros teníamos que estar empezando una misión. Walter, sos un chanta. Déjalo hablar a Walter. Walter, baje conmigo. ¿Qué me quiere decir? Yo le quiero decir que... Vergüenza debería darte. Que el amor es muy lindo, pero el amor no hay dinero. Entonces yo lo quiero sellar con una muestra. ¿Qué amor? ¡Golmen! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, el amor! Es un genio, Walter. ¡Faciste, faciste! ¡Qué linda que sos, Matilde! ¡Qué linda que sos, Matilde! ¡Señores, me despido con Walter! ¡En una semana maravillosa! ¡Con el amor de esta pareja! Esto es el show del problema. Nos encontramos mañana a 14 horas. Hermoso. Se armó el amor, señores. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. ¡M Buenas noches! ¡Güey! ¡Me muぜ!